Yo considero que las directrices son un insumo valiosísimo y una guía muy necesaria para los tomadores de decisiones en materia educativa, no sólo del subsistema indígena, sino del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades. Yo creo que son un faro muy importante ya que detallan recomendaciones, formas de llevarlas a cabo, no sólo recomendaciones generales que pueden dar mucha luz a los tomadores de decisiones, sobre todo cuando estos no cuentan con insumos, con evidencias, con experiencia suficiente para esta tarea de gran responsabilidad. Sin embargo, yo creo que el no ser vinculantes es su debilidad y para ello se hace necesaria voluntad política, compromiso y creo que también sensibilidad por parte de quienes están dirigiendo la política educativa nacional y en ese sentido la difusión es muy necesaria a todos los niveles. Creo que hace falta reconocer que hay una marginalidad, una marginación histórica de la población indígena en el sistema educativo y eso se refleja en infraestructura precaria, en equipamiento deplorable, en materiales educativos no pertinentes ni en sus lenguas, como es su derecho, o materiales viejos, sin vigencia, no adecuados para los nuevos planes y programas, para las nuevas tendencias, por ejemplo, para la enseñanza de la lengua indígena como primera lengua. Es un rezago en muchos niveles que se sigue reproduciendo. Entonces todo esto afecta obviamente los aprendizajes de los niños, que sean significativos, que reciban una educación de calidad y que sea una calidad que pueda ser discutida con ellos mismos y con sus padres y con sus comunidades. Y en ese sentido a mí me gusta hablar de calidades, porque la calidad que evidentemente las comunidades consideran tal puede ser diferente a la que los niños, padres, maestros consideren en una escuela urbana, por ejemplo.